Acuario, elemento aire del Zodíaco, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres de moto, te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí que dice suscribirse. Tú le das clic ahí, activas la campanita, quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados estoy haciendo live en vivo, ¿no? Son en vivos respondiendo preguntas totalmente gratis para que participes. Lo único que tú debes hacer es estar suscrito a este canal y listo, nada más, ¿listo? Vamos a ver entonces qué trae esta semana para ti. De antemano, yo te recuerdo que esto es algo general, por lo tanto, no todo va a ser para ti. Tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que quieren darte en esta oportunidad. Empecemos con tu inicial mágica inicial de poder. Ya sabes que esta puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. Alguien nuevo que vaya a llegar a tu entorno, una persona que sea importante para ti. Alguien que te esté pensando mucho, que quiera comunicarse contigo. Ahí está, la V, la F y sale una inicial más, que es la H, lo dejaré allí para ti. Consejo astral y espiritual en forma general para ti esta semana, Acuario. ¿Cuál es? Veámoslo. Mensaje astral y espiritual en general para ti. Ahí está, han salido dos cartas, las voy a dejar. Estas dos mismas cartas le salieron al signo de, no me acuerdo qué signo, no me acuerdo si era al signo de Pisces o al signo de... No recuerdo qué signo era exactamente, pero estas dos mismas cartas le han salido a otro signo zodiacal. Sí, a Géminis creo que fue, no me acuerdo. Pero aquí te están diciendo algo. Tienes que soltar, a veces eres muy terco, muy terca. A veces crees siempre tener la razón, tienes que soltar, tienes que también ceder un poco en todos los aspectos. Amoroso, de trabajo y economía, ¿no? Me habla que tienes que relajarte un poco más, tienes que tratar de confiar un poco más. Desconfías mucho de una persona, crees que te va a engañar, crees que te mienten, crees que te van a estafar. Debes confiar un poco más, sí, porque esta desconfianza puede alejar a buenas personas de tu entorno, ¿no? A nadie le gusta que desconfíen de él o de ella. Vámonos con la parte laboral y económica. ¿Cuál es el consejo en esta oportunidad sobre ese aspecto? Veámoslo. Ahí está. La carta de la estrella me habla de fluidez, me habla cosas van, cosas vienen, el dinero se va, pero al mismo tiempo llega. Es decir, tienes deudas, pero vas a tener cómo pagarlas. Va a llegar dinero, va a llegar trabajo, hay ocupaciones. Si una persona recomienda tu trabajo, a alguien le gusta cómo tú trabajas o una persona acude a ti porque necesita algo en cuanto al trabajo, sí, te necesita. Sí, también me dice aquí, alguien habla sobre ti, alguien habla, pero habla de manera positiva, no habla de manera negativa, sino de manera positiva. Una buena semana en el trabajo, esta semanita, pues habrá trabajito. Aquellos que no tienen trabajo me habla de que pueden ayudarle a una persona en un aspecto y esta persona después te dará trabajo, ¿no? Así que trata de ser colaborativo con tu entorno. Vámonos con la parte sentimental, cuál es el consejo astral espiritual que hay para ustedes esta semanita, qué es lo que te quieren decir los ángeles del amor, sí, solteros, parejas y exes, veamos. Ahí está. Ahora, perdonar y aprender. Vuelvo y digo, la terquedad no es el mejor aliado para ti esta semana. Tienes que soltar, liberar, ceder un poco. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Esperas a un ex quizás, esperas que llegue alguien y te pida perdón. Estás esperando un mensaje, una llamada, sí. Dice que ya tienes que perdonar ese aspecto que te dolió, que te hirió, que te transformó. Agradecerle a Dios porque te permitió aprender algo, ¿no? Y dejar ir de manera definitiva. Ese es el consejo para ti. Así que, por favor, tenlo presente. Lo dejaré por aquí para que lo puedas visualizar durante toda la lectura. Vamos a ver más detalladamente entonces. Miraremos primero solteros, continuaremos con parejas y finalmente terminamos con exes. Veamos qué trae el destino inmediato para ti. Solteros, libera, suelta ese dolor, libera esa traición. Sí, estás cohibido porque crees que todo el mundo te va a engañar como lo hizo una persona. Crees que todo el mundo va a dañarte pero te equivocas. Alguien que se está acercando a ti viene con esta flor representada. Alguien que te va a ayudar a florecer, ¿no? Alguien que traerá, va a escampar de esta lluvia tu corazón, ¿no? Esta lluvia representa aquí dolor, ansiedad, tristeza, agobio. Y esa persona con esta flor trae calma en esta tempestad. Sí, en general será una semana de aprendizaje y una semana que al final te dejará empoderado y empoderada con decisiones firmes. Veamos más detalladamente. La gente que ahora mismo no sale ni habla con nadie, sale la carta del tres de espadas que es la carta del dolor. Te sientes en dolor porque esperas mucho de alguien y realmente esa persona no aparece o no está. Y es por ello que te sientes vacío, solo, sola, ¿no? Sin embargo, te están diciendo, depende es de ti, netamente de ti, no de la otra persona. Nada más puedes hacer. Solamente depende de ti. Acompaña la carta del siete de báculos y el siete de báculos me dice aquí. Personas van a estar queriendo entrar a tu entorno, ¿sí? Y tendrás que ser un poco más confiado, ¿no? Porque últimamente desconfías mucho de la gente. Y estas personas lo único que quieren acercándose a ti es ayudarte, es hacerte sentir mejor. No lastimarte, no dañarte. Quieren es hacerte sentir mejor. Aportar algo a tu vida. Simplemente permite esta semana que entren las demás personas. Me habla de encuentros de amistades, me habla de salidas en amistades. Y es muy bueno, pues un círculo social nuevo te caería muy bien. La gente que ahora mismo está conociendo a alguien, sale la carta de la templanza. Te dice, tómate todo con calma. Veo que te van a estar invitando por allí a cenar, a bailar, a comer. Alguien va a estar queriendo verte y aceptarás. Hay citas esta semana, hay invitaciones. Y si estabas pensando en no aceptar, pues aquí te están diciendo como consejo, acepta. Acepta. Recuerda perdonar y aprender del pasado para que en este presente hagas las cosas bien. Y tienes que empezar desde ahora. No es la próxima semana, es esta misma donde tienes que empezar, ¿no? Te espera una vida llena de felicidad y de mucho amor si tomas buenas decisiones, ¿no? El tiempo es ya, es ahora. No puedes quedarte allí llorando, sufriendo, lamentando. También me dice aquí, ojo pues, que algunos de ustedes están aquí saliendo con más de una persona, ¿no? Y dice, cuidado, si no hacen las cosas bien, alguien te descubre. La gente que ya está saliendo con alguien sale la carta del carro. La carta del carro me llama avances. Quizás quieres avanzar ya con esta persona. Quieres que ya se dé un noviazgo como tal, pero las cosas están un poco difíciles. Esta persona necesitará conocerte un poco más o tienes que conocer un poco más a esta persona antes de decidir entrar en relación. Así que ten paciencia, ten calma, deja los afanes. Todo a su debido tiempo, todo paso a paso. No te puedes saltar los procesos, ¿no? Me dice también que esta persona tiene un pasado tóxico o eres tú que tiene un pasado y ese pasado reaparece esta semana. Así que ten mucho cuidado con ese aspecto. Eso te dejará para pensar y darte cuenta que tienes que esperar más tiempo para saber si sí o no concretas una relación con esta persona. La carta final es el paje de espadas. El paje de espadas dice, no te están invitando a que vayas desconfiado siempre, pero sí dice que ve con cuidado, ¿no? Ve con cuidado, pero ve. Es decir, camina, pero camina con cuidado. Avanza, pero avanza con cuidado. Conoce a personas, pero conócelas despacio, con cuidado. No confíes todo a mí, o sea, no entregues tu confianza de un solo, sino poco a poco, poco a poco, ¿cierto? Pasito a pasito. Parejas. Hablan de un cáncer, de un virgo y de un géminis, te los mencionan aquí. Y dice, bueno, esa persona se entera de alguna verdad. Es como que está chismoseando algo de ti y te lo va a preguntar. Alguien te va a preguntar sobre una verdad de tu pasado que no le has contado. Parejas. No, pues una semana totalmente maravillosa para las parejas. Veo detalles, veo cosas de romance que hace sentir bien a la otra persona. Veo proyecciones a futuro en cuanto a dinero. La carta del mundo me habla de oportunidades y opciones, pasos y ciclos nuevos. Me habla también de la carta del reina de oros, una mujer, una persona empoderada. Las chicas tendrán mucho poder en esta relación. Los caballeros los veo un poco inseguros, así que por favor, ¿qué pasa con esto? Cambiaré la carta del sol al derecho. Dice, tú no tienes que sentirse inseguro por nada ni por nadie. Ten seguridad, ¿sí? Ten seguridad en ti mismo. No dejes que nada te perturbe tu paz interior. Sí, me dice aquellas parejas que tienen hijos ya, hay un diálogo referente al hijo o a la hija que tienen que tocar, ¿sí? Y me habla que los que tienen hijos fuera del matrimonio, es decir, pues con otra persona que no sea tu pareja actual. Dice, con mucha cautela tendrás que hablar con la otra persona, ¿no? Con la madre o el padre de tu hijo o de tu hija, sí, de tal forma que se llegue a un acuerdo, ¿vale? Es algo que se ve próximo. No podrás evitar, tendrás que hablar con la madre o el padre de tu hijo o hija. Vamos a ver con la parte de ex, ex parejas, ex conexiones, ex amores, personas de tu pasado, gente con quien te has involucrado antes. ¿Qué es lo que trae el destino inmediato para ustedes? ¿Qué es lo que hay? Pues esa persona te piensa mucho, ¿no? Te piensa mucho, aunque ya hizo su vida, aunque ya tiene un plan de vida, aunque ya ha vivido y sigue su continuidad, te piensa. Tú también le has pensado y no quieres soltar ese pensamiento, ¿no? Esperas de pronto una luz, ¿sí? Me dice aquí, las personas que llevan menos de 15 días de haber terminado, aún no es tiempo de volver. La carta del mundo me habla de, necesita vivir otras situaciones para poder regresar. Las personas que llevan más de un mes de haber terminado, dice aquí que te piensa mucho, pero hay alguien que tiene que pedir perdón para que esta situación se arregle. En este caso parecen ser las damas quienes tienen que manifestar algo importante, ¿no? Que tienen que dar un diálogo. Y las personas que llevan más de un mes de haber terminado, más de dos años, por ejemplo, ¿sí? La carta del rey o caballero, rey de Báculos, ¿sí? Me dice, esa persona está ahora mismo con alguien más deseando estar contigo. Después de un tiempo se dio cuenta que lo que tú le dabas no lo encontrará nunca en alguien más. Es decir, que tú eres su alma o llama gemela y se separó de ti. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Ya nos vemos la otra semana. Chao, chao.